Conoce este festival, no solo como cantante, sino nada más como presidente de la FCDE, en conocimiento de todos los festivales de Chile, y sabe el significado, la importancia que tiene este festival de Antropagasta, nuestro festival de Verano Naranjo. Y si nos faltan algunos invitados, yo diría que el programa no va a solucionar, porque hacen las voces de todos los demás, y los van a presentar a nadie de ellos, como si estuviera ahí, aquí con nosotros. No hay problema, después de ustedes, incluso se va a pedir a algunos que no la analizan. Nosotros vamos a parar mucho para ver el juego espectacular que nos va a entregar. Gracias. Vamos a comentar entonces, diciendo que estamos felices de llegar a esta última jornada. Yo personalmente no tan contento como nos acostumbra a estar toda la noche en el regional, recibiendo el cariño de la gente, y ha sido importantísimo en lo personal, y muy contento en el éxito global que ha tenido todo el evento, porque cada noche hemos tenido prácticamente llenos, no solo de hoy día, va a hacer ya la cosa increíble, y ha funcionado todo exitosamente a nivel artístico también. Bueno, vamos a comenzar con Fernando, que les va a saludar, y a contarnos el significado, por supuesto, de esta visita, una vez más, a este festival, Fernando. Muchas gracias a todos. Saludos afectuosos, y agradecimientos a todos por la convocatoria, por bienvenidos. Esperamos a nuestros compañeros que tenían un poco tarde,